¿Cómo pintar los muebles de la cocina? Aprende cómo renovar tus muebles de cocina y aporta un look diferente. Es muy sencillo. Necesitarás Plástico para el área de trabajo Papel craft Desengrasante Pintura para madera Brochas Primer Taladro destornillador Y lijas o lijadora ¡Empecemos! Limpia con algún producto desengrasante todas las partes del mueble a pintar para facilitar el lijado y verifica que la superficie quede totalmente seca. Cubre el área de trabajo con papel craft o plástico para evitar manchas de pintura y mantener el área limpia. Con el destornillador, desmonta las puertas y gaveteros de los estantes. No olvides las manijas. Con una lija, retira toda la capa de pintura o esmalte de la madera. Puedes usar una lijadora orbital para hacerlo más rápido. A continuación, aplica el primer para tapar todas las imperfecciones y espera 6 horas a que seque. Esto también permite que la pintura se adhiera mejor a la superficie. Aplica la pintura y espera 24 horas a que seque para revisar el acabado. De ser necesario, aplica otra capa y espera otras 24 horas. Una vez seco el mueble, vuelve a colocar las manijas y móntalo. ¡Listo! Tu cocina lucirá como nueva con tan solo un cambio de color. Encuentra todo lo que necesitas para tus proyectos de pintura en Home Depot. Haces más. Logras más.